Muy bien, pero hace poco decían que tú habías dicho que había fallecido Juan Gabriel, platican algo de eso. No, ya lo dije, ya todo lo que dije, ya lo dije de Juan Gabriel. Cepillín, los homenajes parecen poco para tu trabajo que has hecho artísticamente. Los homenajes es bastante, de donde vengas, de una escuela primaria, de una secundaria, de la Plaza de las Estrellas, los homenajes sí me son bonitos. Cepillín, una voz autorizada, ¿qué le dirías a los jóvenes y a los niños que ahora tienen acceso a las redes sociales, cuando ellas también son peligrosas? Cuando son peligrosas, según quien las maneje, ¿no? Si los muchachos tienen una educación bonita para palmar cosas bonitas. Por último, se pide una pregunta muy importante, muy seria. ¿Qué ha pasado con Pillín? Usted en la maleta. ¿Saldrá algún día? Hasta que tenga un programa de televisión. Muchas gracias.